Televisión y Movimiento Por fin viernes, público querido. Bienvenidos a este subprograma de MVM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días y sobre todo los fines de semana, pues tenemos el gusto de presentar a mis compañeros. Ellos son Pablo Vázquez y Gustavo Gutiérrez. Chicos, ¿cómo están? ¿Con más actitud o igual que siempre? Muchísimas gracias, Nayeli Ortiz. Pablo, un gusto saludarles. Bueno, pues, como siempre, ¿no? La misma actitud. Hoy viernes, fin de semana y así como que armándonos para irnos a casa después o bien salir con los amigos, hay que tener mucho cuidado. Nada más está haciendo frío, ¿eh? Abrigaditos para los que cargan moto, por favor, con su casquito. Fin de semana. Hay que disfrutarlo. Así es que un placer estar con todos ustedes en este gran programa de MVM Deportes. Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? Nayeli, un gusto estar con ustedes. Y sí, que tengan cuidado toda la gente, ¿no? Claro, claro. Hace frío, hace frío. Porque sí, fin de semana y la juventud quiere divertirse, así es que bueno. O es un defecto que se guarden porque tenemos pues un fin de semana intenso, pero los invitamos a que usted participe en nuestras redes sociales. Estamos completamente a su disposición. Si usted quiere hacernos preguntas, sugerencias, mandar saludos, hable al 205-6300. Igual y si se le hace más fácil mandar un WhatsApp, también pueden hacerlo al siguiente número. 951-220-5419. Así es que no hay pretexto. Exactamente. Que nos mandan una fotita también para ver quién es. En el Facebook nos encuentran como MVM Deportes. Si usted quiere contactar en el Twitter a Gustavo, aparece como Gustavo MVM. El mío es Nayeli MVM, la burra por delante. Pablo es Pablo Vázquez MVM y un bajo. Y si usted quiere también contactarnos en la página de internet es www.mvmtelevisión.com y usted podrá ver en vivo también la programación del canal 152. Y si no, señoras y señores, también nos pueden ver en las diferentes repeticiones, Gustavo. Es correcto. De lunes a viernes a las 11 y media de la noche y de lunes a sábado a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana. Así es que no hay pretexto para dejar de ver este gran programa de MVM Deportes. Y también para todos aquellos que nos han preguntado de que si subimos los programas aquí en nuestro equipo, que siempre está al pendiente de subir todos los programas, pues bueno, sí lo suben al YouTube. ¿A qué canal? ¿Verdad? Sí, en MVM Deportes. Ahí podrá encontrar todo lo que son los bloques de programas, las secciones, todas las notas. Así puede encontrarlo como MVM Deportes. Así es, público querido. Así es que no hay ningún pretexto, como debe de ser. ¿Y qué les parece si arrancamos con nuestro programa? ¿Qué? 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 Vamos a mandar un saludo. Ándale, a ver. Sí, pero vamos a anotar primero. Perdón. Claro que sí, pues fíjense que hablando de fines de semana muy intensos, este fin tenemos mucha actividad deportiva. ¿Qué les parece si vamos a ver esta agenda deportiva? Oaxaca tendrá mucha actividad deportiva para este fin de semana. Y es que desde el sábado a temprana hora arrancarán los distintos duelos de béisbol en la Liga Montalbán. En cada uno de los campos de la capital del estado. También desde temprano, todo este fin de semana tendremos actividad en el deporte blanco, ya que se jugará el torneo regional Chiapas-Oaxaca en el Deportivo Brenamiel. Poco más tarde, la Liga de Softball Femenil continuará con actividades en los Diamantes de Oaxaca desde las 2 de la tarde. A las 15 horas en la cancha Alfombra Verde de Tlacochahuaya, los Tigrillos Dorados recibirán a Lobos Guap en duelo de la jornada 22 de la Tercera División. Mientras que a las 5 de la tarde comienza la segunda vuelta de la Liga Mixta de Básquetbol sobre silla de ruedas del estado de Oaxaca, los tres duelos que se jugarán este sábado están programados en las canchas del DIF municipal. Por cierto, el sábado en la tarde también se jugará un duelo pendiente de la jornada 4 de la Liga Mayor Benito Juárez, mientras que para el domingo arrancará la jornada 5 poco antes de las 10 de la mañana. Continuando con la actividad dominical, para todos aquellos que gustan de hacer ejercicio, a las 9 de la mañana el Parque Juárez El Llano contará con un programa de activación física, mientras que las distintas ligas de béisbol amateur continuarán su recorrido en las respectivas unidades deportivas con las que cuentan. Y para todos los que estén interesados en el deporte nacional e internacional, la jornada 5 de la Liga MX arrancará desde este viernes con el duelo entre Querétaro y Veracruz, mientras que el béisbol de la Serie del Caribe tendrá sus duelos finales durante el sábado y domingo. Y el platillo fuerte en el deporte para este domingo será el Super Bowl 50, donde chocarán broncos y panteras desde las 17.30 horas. Así que ya lo sabe, usted tendrá la oportunidad para disfrutar del deporte en vivo o seleccionar su evento favorito para este fin de semana. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y un fuerte aplauso, por favor, chicos, para nuestro invitado del día de hoy, y él es el señor Guillermo Velasco, presidente de Renueva, que nos viene a decir con respecto a este maratón que ya se acerca, ¿verdad? Bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. Bienvenido, señor Guillermo. Muchísimas gracias por estar en este gran programa de MBM Deportes. Y bueno, pues, como comenta Nayel Ortiz, maratón y medio maratón. Totalmente contentos, nosotros emocionados, porque es la primera vez después de muchos años. Así es. ¿Qué les puede contar? Después de 14 años que no se ha hecho acá, se hizo el maratón colonial, y pues ahora va a ser el primer maratón Renueva Oaxaca. Es de una asociación civil que es sin fines de lucro y que quiere apoyar al deporte. Se hizo pensando en apoyar al deporte. Claro, y desde hace 14 años, como usted comentaba, ahorita fuera de cámara, que no se hacía, pero en otras ciudades han sido cada año, ¿verdad? Sí, en México, en Querétaro, Lala es el que se viene también. Una semana después, Guadalajara. Sí, sí han hecho en varias ciudades así el maratón. Una de las cosas, es algo complicado desde la logística, tanta gente que tiene que, bueno, que le gusta participar en este tipo de eventos. Entonces, coméntenos un poco sobre eso, porque, bueno, el maratón son 42 kilómetros y 195. 7 metros, ahí está. Entonces, ¿cuánto tráfico vamos a detener en Oaxaca? Y todo lo que va a ser necesario para este maratón y para el medio maratón. Sí, pues afortunadamente ahorita ya tenemos mucha gente que nos va a apoyar, muchos voluntarios. Yo creo que sí ya llegamos como a unos 800 voluntarios. Y de la logística, pues también ya estamos, tenemos como 10 personas más o menos que estamos viendo. Excelente. Aparte, apenas recibieron el aval de la federación. Sí, nos llegó el aval ya de la federación. También llegaron hace 15 días, vinieron a checarlo. Y dieron, ahora sí, que kilómetro por kilómetro, estuvimos dos días ahí checando lo que es el medio maratón y el maratón. Y con respecto a la logística, la seguridad. Bueno, tuvimos mucho apoyo del tránsito municipal y tránsito del estado. Nos sentamos con ellos para verla de la manera más cómoda para que ellos pudieran tener buena seguridad para todos. Excelente. Nos ofrecieron más o menos como 400 elementos. Ah, muy bien. Para que toda la gente vaya como dice usted. Y ya, cuéntenos de las fechas, por favor, porque seguramente ahorita mucho de nuestro público querido ya está esperando participar en el maratón. Cuéntenos cuándo es. Así es, es del 28 de febrero, va a empezar a las 6.45 de la mañana. Los recorridos, o el recorrido primeramente de 42 kilómetros, a ver. El recorrido es, empezamos en la Alameda del León. Atención, eh. La entrada al Tequio, la primera entrada al Tequio, regresamos, Avenida Universidad, Avenida Ferrocarril, este, Libramiento Cinco Señores de la Listac, para agarrar a la carretera internacional. Pasamos el Tule y llegamos donde, mero exactamente, retornamos, donde se va uno hacia el nuevo Libramiento, ¿sí? Bien, regresamos por la carretera internacional, regresamos por el Tule, llegamos hasta Manuel Ruiz, de ahí nos vamos, Belisario Domínguez, Emiliano Zapata, Las Rosas, Avenida de las Etnias, México 68, Calzada San Felipe del Agua, Calzada Porfirio Díaz, llegamos a Morelos, damos vuelta, Manuel Negrete, División Oriente, Independencia y llegamos a la Alameda. Madre sanita, el recorrido ya me cansó y es porque me dicen, qué bárbaro, pero va a estar excelente, cuéntanos cómo es que la gente puede participar en este maratón, ¿dónde piden informes? Bueno, este, estamos en la, tenemos una página de Facebook, es Primer Maratón Renueva Oaxaca o Renueva AC o Maratón Renueva Oaxaca, ahí nos pueden visitar, ahí tenemos la convocatoria, tenemos el recorrido, ¿sí? Ahí, este, y ahí vamos publicando todo lo que, cómo vamos, ¿no? Claro, ¿va a tener un costo? ¿Costo? Sí, va a tener un costo, este, 400 pesos y 300 pesos. ¿Qué tengo derecho por ese? Para, tienes derecho a tu playera, este, se les va a dar su número porque se van a traer el, este, cronómetros y este, la medalla, los que terminen la competencia. Sí, centros de abastecimiento van a ser cada dos kilómetros, porque creo que es un esfuerzo muy grande el que van a hacer. Claro, por supuesto. Entonces, cada dos kilómetros vamos a tener este centro de abastecimiento y los, pues invitamos también a todos por donde va a pasar el maratón, pues que también los apoyen, ¿no? Claro, que ha hecho una borra, ¿no? Sí, como debe ser, lo van a necesitar. Si tienen sonido, si tienen música, que salgan ahí. O con el claxon, ta, 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 no. Muy bien, señor Guillermo, pues un gusto que usted esté aquí, muchísimas gracias por la información y vamos a estar muy al pendiente de este maratón. Pues se los agradezco e invitamos a todos los oaxaqueños para que participen. Claro, sí. Muchas gracias. Gracias, de verdad, gracias, señor Guillermo Velasco, éxito, mucha suerte y esperamos precisamente, pues, la llegada de todos esos atletas y participantes. Así es que, bueno, continuando con nuestro programa, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Entonces, Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu automóvil. Ellos están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-I, el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Y, bueno, pues, muchísimas gracias una vez más, señor Guillermo Velasco. Éxito, nos vemos más acá. Suerte, suerte. Nos vemos más adelante. Vámonos a nuestro corte y continuamos. ¡Suscríbete!